Beatriz Velázquez Me siento confundido, que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos, que nuestro amor quedara terminado Sin embargo no he podido, no tengo fuerza, no te he olvidado Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto Pa' que comprendas, que estás aquí dentro y no habido manera De poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión, de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma, a cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión, de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma, a cada minuto pide tu amor Esto le gusta al doctor Rodrigo Daza Cárden ¡Adiós! 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 Morena de mis amores, que escucha bien lo que te estoy cantando Que te dirán mis canciones, lo que en mi pecho yo venía guardando Por culpa de mis temores, en tanto tiempo ya me he callado Guardando mis ilusiones, pa' este momento tan anhelado Guardando mis ilusiones, pa' este momento tan anhelado Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto, pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no había manera de poder sacarte dentro de mí Si tu meta decisión, de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma, a cada minuto pide tu amor Si tu meta decisión, de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma, a cada minuto pide tu amor César Covena, el niño mimado